En 1948, cinco religiosos, con el padre Paulino Alonso a la cabeza, se instalan en la Torre Montoya, donde se levantará el nuevo Colegio Misionero. Con los años, se admitirán alumnos internos, externos, no seminaristas, chicas… Los pasionistas llevan 75 años en Zuera, trabajando y colaborando con las parroquias de la zona. Su relación con los pueblos del entorno ha sido muy estrecha, tanto en la vida social como en la cultural y deportiva del municipio.